Yepa gente yo soy Lelito de hacer un video para el canal Ya volvió pero muy pondejo así que este video va a ser muy cortito ok Ya vale vale dale te estamos andando eh Yepa tu tío Flipas eh Hola macho Macho tu Mo 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 No hay ti con un nalga No me llamo a que ni Mi corazón bebe ¿Donde? Vamos a creer aquí tío ojo de macho Hostia Oye te lo que haces a eh Esto tío es tu palabra palegao Es que la verdad es que solo son un poco mancos Tío 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 Uy, aquí tiene 30 Tú tienes gente Tengo un hacker, tengo un hacker aquí Tengo un hacker aquí Un hacker aquí ¡Pum! ¡Pum! ¡No! 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 Podría haberme conseguirlo No tendría que separe en el mercado ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Es que, tío, es que hacemos unas putas mancos. La reserva del máximo. Tío, vaya, bah, bah, mi acta del máximo. Mirad que lo veo. Bueno, entonces voy a jugar mit a la verbra. Es lo mismo... Cuéntaba del máximo. Pier radius. cuatro del máximo. Mano Mira El con pata Mano Mira Mou 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 Diegu Ah, pues se murió Mou Nelly con pata Mojón con pata A la verga Marica, porque nunca respondes, marica, no jodas No, yo estaba teniendo la violita No, escucho, mano, escucho ¿Está escuchando? Ajá, mano, yo, marica, escucho, yo nada dejo incompleto, marica O sea, yo todas las pacientes que he tenido Nunca lo dejo incompleto, mano Si todavía me tengo plata, la licencia, papá Llega a los últimos nales, me meto plata, marica Ah, marica, me quito con la coda Ya puedo, mi amigo Huevo, ¿dónde caíste? Es que, tío, tú, es que esto es muy complicado, eh Uy, tío, tío, tío Uy, tío, tío Creo que aquí voy a dar una pon Voy a dar una pon, veo, con un avión Para que se me enfrente la que yo es avionzazo Ay, mierda, que tengo que ir Oh, los cofercitos, rico, rico Rico, 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 gachando, gachando Papá, papá, papá Bueno, por ahí, por ahí hay una Una, una, una cuantos, pa que sepa Papá, papá, papá Papá, papá, papá Eres una ratita de más Bamboyí imagino que yo también me quedo más chulo más chulo por no que no hay gente por aquí vestido voy a usar revetico que uy toster vete hermano tengo que usar vete hermano me lo voy a echar una vez porque como tengo poca vida me voy a ir a iris rodando me llaman revertocotototototototototototototototototota no es ahora hay que irme hacia arriba ocho моjos Marica, luego que viste la M4S y nunca la viste, la acabo de agarrar Ah, puse, pate los pinchon Ah, mira, me acabé de poner la M4S Me mando un mensaje, voy a leer el mensaje Nadie me mando un mensaje, el albine estaba en el chatbot, me citó todo, no sé para qué, pero que ni quisiera, se hago la foto Che, bolú, quédate la boca, buuuu Jaja, comí cerraba A puse, 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 puse Es que el problema de esto es, eh, eh Bueno, a que, a que quire A puse, 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 puse Vale, me paca, mono, me paca Vuelve Vuelve, vuelve Tú tienes mi escudo, tienes mi escudo Ok Me mueves tío, rápido Vuelve Uh, uh WTF FUK Pero que todas las armas pegan a mi marico, por qué, por qué Meti headshot Lo tengo, malo lo tengo, a los dos lo tengo un beso marico, a los dos Thank you Yo me tomé, yo me tomé fue el... Lo mejor, arrojé del menú Me están curando No asomarme tanto, no asomarme tanto Ah mira Pero que más ni fue el bug, no, toco mi marico No manuro, que otra parte muestra salvo No, 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 no Y no ma lo tiene No, 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 no Lo quiero, no No, 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 no Lo quiero, no como unos mancos, pero de cojones ¿eh? hasta aquí en el primero baja, baja, baja que viene y no baja, porque a ti te gusta maduro y demás peri, peri, peri no, pre tú, 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 tú me encanta, ama que el chocolate que a veces es marrana no me digas más te sentí normal hay un café café oh my god mano cariola sin pata hola, hola mamá ¡No! ¡No! Es que macho tío Cuando lo apagaste ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo creo que cuando lo hay es cuando te hagan al oído bailando y que... Esto es porque lo voy a 3 veces, mano. Lo típico de AP, ¿cómo lo hace? Ahí va 3 veces. Wow, damn, bro. 5 veces. No me disculpe, te voy a caer a la vida Thank you Miren más los remos, ¿qué hay que entrar? ¿qué hay que entrar? ¿Está escuchando? ¿Está arriba, creo? ¡Me tiró acá! ¡Me tiró acá! ¡Me tiró! ¡Muy buena combinación! ¡Pío salud, pío salud, pío salud, pío salud, pío salud! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡Ya voy, ya voy! ¡Espera, te llevo un tortilla! ¡Espera! 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 ¡Yo te cubro, yo te cubro! ¡Tú, tú andas, yo te cubro! ¡Yo te cubro! ¡Anda lo que tienes que hacer! ¡No! ¡No, no, no! ¡Te vas a salir! ¡Dale, dale! ¡Te vas ahí, mané! ¡Pantas, pues! No, ya se la come. ¡Ve! 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 ¡Ah, pero viene otra! ¡Ah, mira! ¡Ve! ¡Ve! ¡Malpario, ¡no! ¡Rea! ¡Ve! 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 ¡No! Listo Guau Bueno ¡Haga, vale escopeta, no vale escopeta! Le andas a mi mismo, le andas a mi mismo no Espérate, hazme la recarga y te iba a cuantas tengo ¿Cuántas tienes tú, mérdico? Una Toma tres Espérame, ¿cuántas llevas ya? Mira, cuatro, me llevo cero Pero te ayuda a hacerla así, por lo menos Un chiste para acá, si hay un tipo por allá cambiando ¿Hay? ¿O tres que hay? No, claro, el tipo es como que parado, pues ¿Qué quieres hacer? Déjame editar esto, mérdico Ay, mira, cuando pones, mérdico, cuando pones metal es como que más grande, papá, espérate Sí, hermano, mira, mientras de aquí Sí, sí, mira Este es un chiquitico, mérdico, está en huevona Como el triple, mérdico Por otra vez, por otra vez, para ver Y mira, más grande Mira, está aquí 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 Mérdico, mérdico Mérdico, mérdico Mérdico, mérdico Mérdico, fíjate a este Y una de la gente para este Uuuh, la mira Mérdico La casa, la casa Mira, es el primero, joder No, 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 no Mérdico La, la mansión, la casa que es La casa que es normal La casa, mi casa es una mansión Y te da, mérdico Porque aquí ni puedes mover, está ahí aquí Si te pegó un poquito, mérdico, es diferente Vente, a más feliz lo que no es algo yo creo que está porque todas las putas a pegar mi marido por favor a que existe hermano what the fuck No conseguí, no le quitaré, no conseguí nada ¡Escitao! ¡Ya se te tiró! ¡Ya se te tiró! ¡Epa! ¡Estoy en la para abajo! ¡Estoy en la para abajo! ¡Motos todas manos! ¡Nah, tú, bro! ¡Dame comidita! ¡Dame comidita! ¡What the fuck! ¡Ay mierda! ¡Que debo en América no puedas! ¡Dame comidita! A ver, que verdad que quieres que hagas, que si tú vienes a ayudarme a ver que yo voy a matar los dos ¡Mitera! No, no hay hambre que ya está todo tan ganando, que es que nada más cuando le metí un tiro, ¡Ling! Ya ha muerto ¡Ya ganamos! ¡Mitera! 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 ¡Ya! ¡Qué pasa! ¡Toy a ganar la partida a América, tranquilo! ¡No se pa' ya, me asiste! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! Yo te ayudo te ayudo, te ayudo. Mamá, ¿quieres cojo? Mamá, ¿no te hagas que me pe? ¡Mirao! No te escucha nadie, estoy intentando algo no te escucho un call de marico Dale para atrás la mano ¡Echo! Mamá, no importa el micrófono, estoy con los ojos, no, no, con pata ¡Mami! ¡Vamos a la otra! ¡Mami! ¡Vamos a la otra! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos a la otra! ¡Mamá! ¡No! ¿Qué? ¡Vamos a la otra! ¡Yo tengo un botekín! ¡Tengo un botekín! ¡Y un escudo de 50! ¡No! Vamos a dar un botekín Voy a practicar un poquito ¡También! ¡También! ¡Ala! ¡No! como que solito no entendi te vas a quedar en tu casa solito y yo entendi que ahora sí escalada con el cual la oca mano a la muy rápida con cuata para la mierda ya me di cuenta Ah, marico, que cárcel, weón Compórtate como un hombre Muerto Si, a serio Ah, me hubiera dejado el material Este, me quedé sin vida Pero, ay, bendita Hay una Ahí te es, Globo, agarra Globo, agarra Globo, agarra Globo Globo, Globo, Globo Uy, man, parece que era el campero 2.0, lo llamo yo No, llámate a uno, fue porque está abajo Lo que va abajo, lo que va abajo, lo que va abajo Es que hago este carro, lo que va abajo miren tengo cero y todavía está ahí el mismo mira se me acabó un hielo a ver a ver toma la agenda, toma la agenda queda uno pendejo queda uno quedaba uno yo me salía que estaba en cero te lo juro se queja mucho ¿porque te estás riconas? por aquí te lo meto caramelo what the fuck mira que quieren mira que vamos a ocupar cuánto lo venden esto es 50 uy me quiero montar con el otro que hay que comprar pilas todo epa 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 si pero no si si tengo hambre si tengo hambre si tengo hambre si tengo hambre quito ni puedo quito un ninja malo un ninja quito un ninja malo un ninja y ya que es la skin pues que el ninja está jugando y pues si te fuera pegado marico nada mas si te fuera pegado marico nada mas ya voy pegado si se salve ay marrón me puedes confundir por la masalda ohhh he venido de cuenta de 2750 150 150 150 he mori no weón que mentira ajá mario no se como cae me quitar nooo esto mio no sirve guapero man tengo a mil de fin disparale 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 y dale disparale y nota hasta que se canse te metió fracaso 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 te metió 321 no 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 si nos castigaron a los dos te dije, que te dije yo fracaso Ahí está.